TIGUERON Un amor, el primero en mi vida, que tan solo me dio mil heridas, mil heridas que no borrarán, maldición de tu amor traicionero. Vivo, solo en ti te digo, porque tu recuerdo me hace padecer y llorar, te quisiera olvidar y no puedo, al contrario te sigo queriendo. Para que si conmigo no estás, te fuiste y no volverás. Vivo, solo en ti te digo, porque va conmigo, un triste recuerdo de amor. Vivo, solo en ti te digo, porque va conmigo, un triste recuerdo de amor. Un amor, el primero en mi vida, que tan solo me dio mil heridas, mil heridas que no borrarán, maldición de tu amor traicionero. Maldición de tu amor traicionero, maldición de tu amor traicionero, maldición de tu amor traicionero.